Oye, Charlie21 en Twitter nos da un ratito y dice ¿Verdad? ¿Y ganó ayer el terapodo o no? ¿Saben? Yo oí dos puntos ¿Y cómo volvió? Para el terapodo ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió en quién? ¿Se está bien paradita? Sí, bien paradita Bien, pues es el terapodo El único punto negro en su carrera debe ser de Enrique Iglesias Oye, definitivamente la jefa se hizo a la laji con el terapodo ¡Te llamo jefa! No quiere No quiere porque... ¡Buena beatbox! No quiere porque está en otra búsqueda ¡Tía, dígale al pitbox! Está en una búsqueda más administrativa Sí, quiere salir del perfil juguetón de la radio Y hacer una búsqueda más ejecutiva, creo yo Más de altos mandos Sí, pues se me lleva Me alegro Miguel Cofredi dice ¿Cómo nos fuimos a la mierda desde los tiempos de Public Enemy? Esa es la razón, amigo ¡Jefa! ¿Cómo estás, jefa? ¡Jefa! ¡Jefa, por favor! Ayer volvió este terapodo Después de 15 meses de castigo ¡Jefa! 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 Hicimos todo lo que nos pidió en Fast Game ¡Todo! Hemos hecho todo lo que nos has pedido, Cristina Nos hemos portado muy bien No nos quejamos de la propina Si quieres no te miramos Estamos respetando los tiempos No ponemos música que no esté en la parrilla No miramos No miramos ¿No te miramos? La vagualidad, la nueva vagualidad Se merece un carabobo Sin mirarte ¡Sin mirarte! ¿Qué te ha repetido? No, no ¿Cómo te ha repetido? No es un chiste repetido Esto es nostalgia Y aparte no es un chiste ¿Charapobo volvió a jugar ahora? Sí, pues No sabemos si ganó No sabemos, pero entró a jugar Y aparte no es un chiste Algo más para escuchar Más rico ¿Qué? ¿Se va a dar el momento? Pero no te empecé a desabondonar la camisa de vos, Felipe Pero si no te miramos Se puso caliente No te miramos Y ganó Charapobo ¿Ah? Y ganó Charapobo Y ganó Charapobo ¡Ya! ¡Vamos, jefa! ¡Vamos, jefa, Charapobo! Ya, pero den su vuelta Ya, sin mirar Sin mirar, sin mirar Sin mirar Sin mirar Pero pon música de tenis, pues, Feña ¿No tenis? Música de tenis Ok Fue con sonido de tenis Música de tenis Uno, dos, tres Tres Vamos ¿Pero puedes ponerlo acá para cuando venga el punto yo...? No, porque se acopla, jefa Pero un poquitito, un bajito Pero un poquitito, un bajito ¿Ah? Para que le vaya marcando el pulso Ya, aquí le vaya marcando Ya, aquí le vaya marcando el pulso Ya, nos damos, nos damos la puerta En este momento Se viene el Charapobo de Martín Orrego Sin mirar Sin mirar Oye, ¿pero qué cosa va a ocurrir? ¡Era la mejor jefa que hay! Pero un silencio Un silencio ¿Pero qué es rica? ¡Oh! Está el Tío Genaro Degenerado Super, te salimos del Tío Genaro Jurao Ahí está el Tío Genaro Bajo fianza Puta, qué rica la guacha Oye, qué maravilloso hace tiempo No teníamos un Charapobo de nuestra jefa La pondría a ver Muchos considerarán que estamos objetivizando Y sí Pero en el ámbito del humor Ya Simpatía Simpatía radial